El nuevo sistema de salud que implementaron en el gobierno tiene los maestros cabreados, mosqueados, bueno, es impresionante y pues en Colombia lo que necesitamos para todos es que haya un buen sistema de salud, pues eso es lo primordial, la vida prima por encima de cualquier otra cosa, la buena salud, que lo puedan atender a uno si llega a una urgencia, si tiene citas médicas, si tiene exámenes de urgencia, que le puedan hacer todos esos temas con agilidad para poder que las personas tengan buena salud en pocas palabras y fíjese bien en este testimonio de esta maestra, de estas personas que están allí pidiendo y no se les da, o sea que bueno, cualquiera, cualquiera, cualquier persona sentiría impotencia en estos momentos. Si se escuchan a las gracias por la que estoy atravesando, dos cirugías en cuatro meses y no me han hecho el primer control, el electrocardiograma me salió mal, me mandan por urgencias y no me atienden porque no tengo la autorización del FOMAR. El FOMAR me ofrece ir a una revista en donde ni siquiera atende cardiología, si no es el electrocardiograma. Vengo, vengo, acá vengo estresada, ha vuelto a una rara, a que le cambien las once autorizaciones que no me han servido desde el once de junio, llevo un par de ocho venidas al FOMAR y no me resuelven nada. ¿Y dónde hicieron la cirugía? Entonces, yo siento que desde cuando le tienen las autorizaciones, llame, porque los teléfonos no contestan, no sirven, no hay eso, pero no la presen, como me tocó a mí hoy. Llevo ya, no es especialidad, no la hay acá, es un empresa que le tocó venir acá, que no han hecho ser la calle. ¿Qué es lo que me dice? Por lo menos, ¿qué es lo que me dice? 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 Pues, respeto, nos vendieron por 500 millones y ahora vean la que estamos pasando. Ya, te lo gracias al hermano de los chilos porque yo he tenido paciencia desde el primero de mayo a la empresa de los peruanos. Es inserible. Esto es una obra, ¿quién es aquí?